Hola Scorpio, mis Scorpios, mis amores. ¿Cómo andan? Amor y lo que venga de Scorpio. A ver qué me van a decir las cartas. Quiero que ponen un poco de bolsa abajo, así las ven. ¡Ay! A ver si puedo hacer que llamas para decirme que me marchas. Que ya no aguantas más, que ya estás harta de vernos cada día, de compartir su cama, de domingos después. Hasta que yo no hable. ¡Scorpio! Hay una caída. Una caída que lo mejor que les puede pasar es la caída para que después empiecen de nuevo o desde un lugar. Miren, esa caída yo creo que ya la tuvieron porque... Esa siempre me la ponés a mí. Fue un poquito más fuerte. Yo no puedo, sin la música no puedo, es más fuerte que yo. Con la... Acá me dice, el pino en la torra. Aprendiste, aprendiste. Ya no más transformaciones y las pelotas, ya aprendiste. Con la torre ya aprendiste. ¿Qué viene para mis... ¿Qué viene para mis... Para mis escorpioncitos? Así te quiero ver. Diosa. No mires a nadie que no sea vos misma. Es un momento de una mirada introspectiva. La música. La verdad es un 3. Número 3. La mi número 3 es un número que no me gusta. Pero... Mirá. Te representa como un abastos. Hoy estás con toda la polenta. Y si no, ponétela porque sabes que la tenés. No esperes más a nadie. Acá hay una... A ver, porque esta era la que salía. Acá hay un retrasado mental que tarda, no sé, mil años en venir. Que es de... ¿Cómo se llama? De tierra. No la esperes más. No esperes más a nadie. El lema es... No esperes a nadie. Se acabó. Hay nuevos inicios. Soltá toda la mierda de atrás y empiezan nuevos inicios. Nuevos inicios con todo. El cambio. Mirá. Un inicio con esta... Con este as de oros. Con este mago, digamos. Con este brillo. No es una sino más. No tengas dudas. No tengas dudas. Por favor, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Pensá en que... En que... Tu oportunidad está por llegar y si no cortás con lo otro, quizá el tren no venga nunca más. Yo siempre digo, mi padre fue una basura de persona, pero una sola frase dejó interesante, que me dijo, mirá que por ahí el tren pasa una vez, o no pasa nunca más. Y a mí no me pasó nunca más. Cuando tenía 28 años, ay sí, me voy a pasar mil veces. Así que tené cuidado, porque tenés que salir de un lugar de sufrimiento, de un lugar de dejar atrás cosas para empezar de nuevo. Porque vos estás con el carro, ¿entendés? Estás con todo. Scorpio. Manejá las riendas de tu propia vida. Manejálas. Es tu vida. ¿Entendés? Que no te las saca nadie. Tené cuidado con las amistades. Mucho cuidado con qué tipo de amistades se te acercan. Igual vos. Con las fantasías. O idealizaciones. De que hay el hombre que me gusta, tiene que ser así. No, boluda. O sea, a ver. O sea, uno normal. Ya te viene un rey de oros. Algunas esperando por ustedes. Corten con lo viejo que viene lo nuevo. Yo lo nuevo lo veo como que no es tan nuevo. Sí, mi amor, mirá. No es tan nuevo y es un 10 de copas. ¿Qué más te puedo decir? Depende de ustedes. No existe cortar o no hacer un proceso terapéutico. Si no, si querés que no venga la persona. Te la mandan del cielo. La vas a refutar. La vas a sacar de tu camino. Porque no vas a saber cómo tratarla. Así que, hacete un proceso. Hacé terapia, lo que sea. Pero para este 10 de copas, tenés que estar lista o listo. Si no, si no, si no, la vas a ver y la vas a cagar. Me encantó. Me mando un beso enorme. Me mando un beso enorme. Los quiero mucho. Nos vemos pronto. El tatuaje de mi hijo Los tengo así mismo Los quiero